Carolina Alonso se inspira en este tema que llegó el momento de aquellas que de repente están pasando por mal de amores llegó el momento de servirse un buen trago de San Correlano y cantar a todo pulmón este temazo recordando al tigre de la Candelaria con la melodía ¡Penas! Siento pena mi corazón cuando salía de mi soledad de esa inminuidad de silucio al pensar que un día ya no volverá ¡Vaya Mario Quintero! ¡Quieto verás! corazón cuando se aleja de mi soledad de esa inminuidad desilusión al pensar un día ya no volverá ¡Quieto! ¡Santela! ¡Pero no te olvido! ¡Vaya el friso! ¡Ay! ¡Dice un dicho muy bendito! ¡Ay! ¡Cantia no es el olvido! ¡Que si algún día no volviera mi corazón se quede herido! ¡Feliz! ¡Vamos a Sanela González! ¡Quieto! 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 Pensaría que tu cariño no sea grande como decías estando yo en la distancia sin que vuelva a mi la mía ¡Ey! ¡Ey! ¡Ale, carga! ¡Feliz! ¡Ale, carga! ¡Vamos a Sanela González! ¡Feliz! 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 ¡Ey! ¡Feliz! 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 Como de Dios, soy yo en la distancia Que vuelva, vida mía ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ay, que será de mí si tú te fuiste, regresa, me siento muy triste ¡Ahora sí! ¡Ay, que será de mí si tú te fuiste, regresa, me siento muy triste! ¡Ay, que será de mí si tú te fuiste, regresa, me siento muy triste! ¡Ay, chichilina! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ahora aquí que... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay, ay! ¡Garadaira! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡A lotas chafatí! ¡Saludos le mandan de novaca, chafatí! ¡Ja, ja!